¿Sabías que en Quiromancia el tener un ojo o isla sobre la línea de la cabeza es un signo conocido como la línea del médium? Las islas en general nos hablan de preocupaciones y enfermedades, pero también significa que el portador tiene la capacidad de ser canal de entidades de otros planos, conocido como el fenómeno de la mediunidad o la canalización.